¡Suscríbete al canal! Nos plantea dentro de las telenovelas que las víctimas del amor somos las mujeres, ¿no? Porque siempre estamos sufriendo, es un calvario llegar a la felicidad eterna y sobre todo al matrimonio y ese cuento de hadas tan maravilloso que nos han planteado que es el amor, que en realidad en la realidad no lo es, ¿no? Y muchas veces a través de situaciones complicadas, los que se sienten víctimas del amor son los hombres, ¿no? Haciendo creer que la mujer u otras mujeres u otras relaciones han sido las culpables de que él se comporte de esa manera en el amor, ¿no? Esto tiene que ver en realidad más con un micromachismo de tipo encubierto, que son los más peligrosos porque son los que generan una manipulación como doble, ¿no? Yo trato de engañarla de alguna manera o manipularla a mi pareja o a la mujer con la que estoy saliendo para hacerle creer de que esa insensibilidad que a lo mejor tengo o ese carácter o ese no querer darle ni siquiera cero espacio, ¿no? O cero bolilla, como diríamos en la cotidianidad, a mi novia o a mi mujer o a una relación de querer decir, bueno, esta relación realmente existe. ¿Cuántas veces las mujeres estamos dentro de una relación totalmente ocultas, ¿no? Sí. Y en realidad eso es el micromachismo encubierto, ¿no? Eso de que te doy, pero hasta aquí no más, porque como yo sufrí tanto, porque otras mujeres antes que vos me han hecho sufrir tanto y como tengo miedo de que vos me hagas sufrir tanto, es por eso mi comportamiento. Y acá hay que tener muchísimo ojo porque esto en realidad lo que encubre es una situación emocional bastante delicada de ese hombre que tiene que obviamente trabajarla, ¿no? O sea, yo no digo que vos, si te está pasando esto, huyas inmediatamente de la pareja, pero que sí trates de detectarlo porque seguramente esto tiene que ver con una falta de madurez emocional, con golpes que seguramente ha tenido esa persona, pero te manipula, ¿no? Y traía a colación un extracto de la novela de Onur, Mil y una noches, creo que es el final, ¿no? La vi yo entera, pero donde se grafica claramente esto que les estoy planteando, a través de celos también, ¿no? Bueno, vamos a compartir entonces las mil y una noches este fragmentito con todos ustedes. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Honur, ¿qué haces? ¡Honur! ¡Honur, ¿qué quieres? Tienes razón, Xerazabe, tienes tanta razón. Yo nunca voy a poder olvidar esa noche negra. Voy a recordar esa noche cada vez que te mire. Porque yo te amo desde esa misma noche. Eres el regalo que la vida tenía para mí. Voy a estar celoso hasta que muera. Eso no va a cambiar. No me lo puedo permitir. Pero si vamos a estar juntos, vamos a luchar. No porque no confíe en ti, al contrario. Soy celoso porque quizás nunca voy a creer que te merezca. Soy celoso porque me aterra la idea de perderte. Soy yo, Xerazabe. Yo que era de los que no confiaban en las mujeres hasta aquella noche. Yo cambié por el amor que siento por ti. Si no quieres que sea yo, el que esté contigo, toma las llaves y vete. No hay estado, ¿no? Qué dramática. Sí, ese verso de las mujeres, ¿no? Yo no confiaba en las mujeres hasta que te conocí. Tal cual. Cuántas veces hemos escuchado esas palabras y las mujeres nos tenemos que sentir como ¡Ay, qué lindo lo que nos está diciendo! Y esta escena que se muestra como romántica y como algo que ella esperaba porque en definitiva él está declarando su amor, es tremendamente dramática porque ella no tiene ganas de estar ahí. Él la está llevando de la mano en un voz que se larga la lluvia, la fuerza. O sea, todo, digamos, todo en esto de los mitos que hay sobre el amor romántico, que te tiene que doler, que tenés que sufrir, lo ponen en las telenovelas. Entonces comprendemos que estas situaciones son naturales que pasen en el amor y en realidad no son naturales. Tienen que ver con violencia, tienen que ver con una relación asimétrica, tienen que ver con una inestabilidad emocional, que debemos empezar a detectarla para mejorar las relaciones y que no sean tóxicas. Perfecto, me encantó la verdad lo que elegiste, Maru. Te agradezco muchísimo, nos tenemos que ir, pero bueno, ya saben que el lunes vamos a estar acá nuevamente compartiendo con ustedes y obviamente todas las semanas, ¿no? El segmento también de la Doctora Amor, planteando esto con la licencia de Amber Ruchas. Para que tengas buen fin de semana. Gracias, Mabel. Nos vamos, nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Chau, chau.